No se van a sumar mucho al equipo, no se van a sumar, digo, mucho a la ofensiva. Entonces necesita una salida rápida con la bandera que ¡tac! a Reina, o ¡tac! a Sanelato, o a las espaldas ganar, que Zabac gana bastante las espaldas de los defensores internacionalmente y también... ¡Claro! ¡No, no, no, no! ¡Mañana los paraguayos! ¡No, mañana! ¡No los van a dejar girar! ¡Mañana, mañana! ¡Mañana Zabac! ¿Sabes por qué te digo? ¡Mañana Zabac! ¡Mañana no los van a dejar! ¡Ah, sí, Zabac! ¡Mañana, no, o sea! ¡Va a barrer, va a barrer! ¡Míres! Y otra cosa que necesita también Alianza, mañana, del que juegue en esa posición. ¡Que rompa la línea! ¡Que rompa!